Acababa de llegar de Chile y estaba escondido dentro de esta enorme caja de regalo para sorprender a su hijo a quien vería luego de 7 años. Así Giovanni Santos Ganosa le daba a su pequeño hijo el mejor de los regalos. Un gran y conmovedor abrazo entre padre e hijo, pero la felicidad duró muy poco. Este padre de familia fue atacado a balazos por un presunto sicario en la puerta de su vivienda en el Callao. Mi hermano estaba acá parado, el chico ha venido por acá caminando, ha pasado por su espalda y lo ha disparado. El hombre de 38 años cayó herido y fue llevado de emergencia al hospital, mientras el presunto sicario escapaba a bordo de una motocicleta. Uno de los vecinos disparó contra él, desatándose una balacera por las calles de Boca Negra. La gente los ha correteado, los ha correteado los chicos y uno de ellos ha logrado llegar hasta esta esquina, donde justamente hemos podido apreciar toda la sangre que está junto con las huellas de la mano, todo ese tipo de cosas. Uno de los proyectiles impactó en la pierna del presunto sicario. Es en ese momento que su cómplice lo lanza de la motocicleta. Abandonado junto a su casco, el asesino decide correr. Esta persona ha corrido un promedio de 6, 8, 9, 12 cuadras. Capturado por la policía, este sujeto fue identificado como Jordan Preciado Reto, de apenas 20 años de edad. El proyectil impactó sobre su pierna izquierda y se encuentra detenido en la dirinquiria de Bellavista. Esta es la foto de este sicario. Este intento de asesinato contra Giovanni Santos Ganosa empeora la difícil situación por la que pasa su familia, pues hace una semana falleció la madre de ellos. Mi hermano no tenía resida con nadie, es al contrario, era bien querido en el barrio. Todos cuando vinieron estaban con él, ni siquiera para decir que ha salido, se ha peleado nada. Es una persona muy querida por la gente de acá, todo el mundo lo conoce. Difícilmente podrán decir que esta persona es un delincuente, un sicario, un matón, un asaltante. Con el presunto sicario ya detenido, se inician las investigaciones. Gracias. Gracias.